Es un gran esfuerzo el que estamos haciendo todos. Y cuando decimos todos, estamos hablando de todos. Por eso debemos cuidar y mantener un factor clave para la salud. Nuestro alimento. El alimento de quienes hacen el esfuerzo de quedarse en casa. De quien sigue trabajando por nosotros. De ellos, que hoy nos cuidan más que nunca. El alimento de todos. Por esto el campo no se detiene. Y nosotros tampoco. Porque nuestra gente está produciendo las vacunas para prevenir las enfermedades de los animales. Y los fármacos para tratarlos. Porque necesitamos animales sanos. Para producir alimentos saludables. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Biogénesis Vagó. La evolución de los animales. Biogénesis Vagó. La evolución de los animales. Biogénesis Vagó. La evolución de los animales.